Con 19 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia, la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó este miércoles convocar a una reunión de cancilleres para abordar la crisis política de Venezuela. Hasta el momento, se desconoce la fecha y el lugar para celebrar dicha sesión, ya que lo único que fue aprobado fue la convocatoria. Ante ello, el embajador venezolano en la OEA, Samuel Moncada, aseguró en sintonía con la canciller de su país, Delce Rodríguez, que Venezuela abandonaría el organismo en caso de que se celebre la reunión. El diplomático también reconoció que su gobierno prefiere debatir la situación del país en la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, porque este organismo no tiene mecanismos de sanciones. Y estamos diciendo, hay otro camino. Está la CELAC. Ese mismo discurso, esas mismas propuestas, ese mismo espíritu, allá lo tenemos e incluso nosotros llamamos porque la principal objeción a esta reunión es que se hace contra nosotros. La reunión de consulta de cancilleres está prevista en la Carta de la OEA y solo se necesitan 18 votos, la mayoría absoluta de los 35 estados miembros, mientras que para la Asamblea Extraordinaria de la Carta Democrática se requieren 24 votos, dos tercios de los estados que integran el organismo. En el caso de Venezuela, para que pueda dejar la OEA, tendría que esperar dos años y pagar el dinero que adeuda en cuotas pendientes, que asciende a 8,7 millones de dólares, según lo estipula el artículo 143 de la Carta de la OEA.